Música 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 El hombre que quiere una mujer Alguien le quiere a perder El hombre que quiere una mujer Alguien le quiere a perder La mujer no es una guerra Es cobayosa y de cuendera Por eso es que me quiera Y en el de esa lucha Por siempre Pues si no, por pasión, por te dejaré Si no, por pasión, por te dejaré Pues si no, por pasión, por te dejaré Si no, por pasión, por te dejaré ¡Ay! Segura, segura, segura ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Así, así, así! ¡Ale, ale, 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 ¡Gracias!